... ... ... Me van a levantar la carrera de esos güeyes una Si no sabes reversar Aquí en la Molinera te enseñas Pero primero, vas a llorar Es pura práctica Claro que también Hay que tomar ciertas precauciones Hay que estar atento en todo momento a los espejos Y allá adelante A la punta del cofre Ahí están las tomas brutas Vean Ahí están las tomas brutas Vean Unos 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 Gracias por ver el video. Y acuérdense que a la hora de bañar en reversa no tiene nada de malo bajarse a ver. Gracias. 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 Gracias.